El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar No se quiere romper las manos porque tiene que cantar El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad Le golpea en el culo Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, bienvenidos. Esto es El Juicio Propio por Demos Radiovisual Un lugar donde tratamos de exponer algunos temas de la actualidad judicial y del mundo del derecho Pero tratando de explicar los problemas y las situaciones quizás en un lenguaje un poco más accesible al público en general Es un intento porque nadie se queda fuera de la discusión Un intento por tratar de acercar estos temas que a veces parecen demasiado difíciles o enredados A la mayoría de la gente que esté interesada en conocerlos Y que nadie entonces se quede afuera del debate, por así decir Y el tema que elegimos para traer a la mesa hoy Es derechos humanos en contextos de encierro Es decir, en contextos de penas privativas de la libertad Nosotros sabemos que dentro del mundo occidental Nuestros sistemas penales están organizados sobre la base de una pena principal O una forma principal de castigar los delitos Y esa es la privación de la libertad, ¿no es cierto? Mientras que en otras épocas las sanciones más comunes podían pasar por la tortura o la pena de muerte Actualmente, en 2016, nosotros vemos que en muchísimos países del mundo occidental La pena más popular, digamos así, más extendida o generalizada Es la privación de la libertad, ¿no es cierto? Lo que conocemos como pena de prisión o reclusión Ahora, para empezar el programa me gustaría pasar a ver una definición de derechos humanos ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de derechos humanos? Los derechos humanos son Aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización Subsume aquellas libertades, facultades, instituciones, reivindicaciones Relativas a bienes primarios o básicos Que incluyen a toda persona Por el simple hecho de su condición humana Para la garantía de una vida digna Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión Opinión política o de cualquier otra índole Origen nacional o social Posición económica Nacimiento o cualquier otra condición Es decir Los derechos humanos son prerrogativas Libertades Son facultades Y atribuciones que toda persona tiene por el simple hecho de haber nacido Es decir, no aceptan limitaciones de ningún tipo Ni social, ni de tipo económico, ni nacional, ni raza, ni ningún tipo de distinciones Y es importante remarcar que la población carcelaria Es decir, las personas que están cumpliendo una pena privativa de la libertad Ya sea antes o después de la condena Que hayan tenido por determinada investigación penal Son titulares también de estos derechos humanos Pero son, creo yo, uno de los primeros grupos sociales en ver vulnerados Y en esto se puede poner de resalto un tema que veníamos conversando en un programa anterior Y es el de la violencia institucional Violencia institucional que definimos como todo tipo de agresión Que viene por parte del Estado o de algunos de sus agentes Por ejemplo, policía, ejército, guardia cárceles ¿No es cierto? Bueno, todos los funcionarios estatales pueden llegar a ejercer violencia institucional Y yo creo que la población carcelaria es uno de los principales grupos en ser víctimas De este tipo de agresiones Ahora, pasemos a leer qué dice nuestra Constitución Nacional En su artículo 18 Nuestra Constitución Nacional dice Artículo 18 Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo Fundado en ley anterior al hecho del proceso Ni juzgado por comisiones especiales O sacado de los jueces designados por la ley Antes del hecho de la causa Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo Ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos El domicilio es inviolable Como también la correspondencia pistolar y los papeles privados Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos Podrá procederse a su allanamiento y ocupación Quedan abolidos para siempre La pena de muerte por causas políticas Toda especie de tormento y los azotes Y la oración más importante del artículo Dentro de lo que es el tema de este programa Dice Si bien esto es la letra de la constitución Es lo que dice nuestro artículo 18 Nosotros sabemos y es evidente Que en ninguna parte del país se cumple este mandato Porque en ninguna parte del país Las cárceles son sanas y limpias Para seguridad Y no para castigo de los reos En realidad lo que nosotros vemos acá es Digamos así El ideal de cómo debería ser una cárcel Si se ajustara realmente a lo que dice nuestra constitución nacional Pero vemos que esto no ocurre Y creo que en ningún momento de la historia argentina Esto se llegó a materializar Es decir Ha sido siempre simple letra De nuestra constitución nacional Pero nunca se llegó a concretar Si les parece pasemos a ver el primer video Del programa de hoy Dedicado al tema Derechos humanos Y contextos de encierro Es decir penas privativas de la libertad Los invito a ver este primer video entonces En la universidad tenemos un programa de sociedad en la cárcel Donde se desarrollan diferentes programas Sobre todo educativos Dentro de diferentes cárceles de Córdoba ¿Cómo ves vos entrelazar la educación Para evitar justamente este tipo de violencia? Bueno, la presencia de la universidad es fundamental 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 la presencia de las escuelas Porque la lógica es distinta Una cosa es la lógica de la educación La lógica de darle a los pibes Porque son casi todos jóvenes Morochos y pobres Digamos, quienes están dentro de las cárceles Tienen un perfil claramente definido No encontramos a los poderosos adentro de las cárceles Muchas veces Están allí por delitos contra la propiedad Por delitos menores Y han tenido Perdieron en la carrera de las oportunidades Perdieron mucho antes de entrar a las cárceles Entonces digo Necesitan una oportunidad Para reconstituirse como personas Y muchas veces esas oportunidades Las pueden encontrar De la mano de un taller educativo Del ámbito del aula De un docente comprometido Pero no es fácil Porque esa lógica Que es la lógica de la dignidad humana Va a contramano de una lógica estructural Violenta Estructuralmente violenta Y que al revés Tiende a destruir a la persona Tiende a atacar el núcleo mismo de la subjetividad Entonces esas lógicas Una privilegia la vida La otra privilegia la seguridad por sobre la vida Entonces ahí hay una puja Y entonces me parece que la presencia De instituciones como la universidad O como la misma sociedad civil Atrás de los organismos de derechos humanos Y vuelvo al título de la película Ojos que no ven Que más ojos vean Me parece que eso nos va a ayudar A que los abusos Y la violencia Que con mayor o menor grado Está presente en todas las cárceles En las provinciales y en las federales Empiecen a retroceder Que la sociedad vea Porque si ve Por ahí no le gusta Lo que va a ver Bueno, escuchábamos en este video Una serie de ideas De las cuales a mí me gustaría Poder subrayar básicamente dos ¿Sí? Por un lado Se decía en este video Que hay como una cierta Discriminación En cuanto a cuál es el tipo De perfiles Que entran Dentro de las De los establecimientos penitenciarios Se decía En general Son personas De muy bajos recursos Que han perdido Mucho antes De entrar a la cárcel La carrera De las oportunidades Es decir No han tenido acceso A la salud Ni a la educación No han tenido acceso Tampoco a un trabajo digno Y eso es lo que En parte genera Que se haya facilitado Digamos así La situación de delincuencia Que después concluye En una pena de prisión Por eso es que vemos En la mayoría De las cárceles Que se repiten Los prototipos De personas De bajos recursos ¿Sí? Gente que Nació en una villa de emergencia Gente que Probablemente No fue a la primaria Gente que probablemente Nunca tuvo un trabajo En blanco Y por eso Nunca pudo Insertarse en la sociedad ¿Sí? Como si Otras personas Tienen esa Esa oportunidad Quizás Y lo otro Que me gustaría Subrayar Es esto de La población Que no es visible A los ojos De la sociedad Es decir Pareciera que Las cárceles Están Formadas por paredes Tan gruesas Que no dejan A los que están afuera Ver qué es lo que pasa Adentro Y no dejan A los que están adentro Ver Qué es lo que pasa Más allá De esos muros ¿No? En realidad Esto es un problema Y digo que es un problema Porque Pareciera que El mundo está dividido En dos Entre el adentro Y el afuera ¿No? Y es un problema Porque Creo que muchas veces Es incómodo O sería incómodo Enterarnos Cuál es la realidad De las personas Que están cumpliendo Una pena de prisión ¿Sí? Cómo es su día a día Qué cosas pueden hacer Y qué cosas tienen prohibidas Cómo es el trato Entre ellos ¿No? Realmente es un tema Que a todos Nos pondría Bastante Tristes Yo creo Poder verlo En toda su En toda su dimensión ¿No? Muchas veces Creo que la sociedad Elige mirar Para otro lado De manera tal De no enterarse ¿Sí? En cuál es la realidad De esas personas Como si Fuese gente Que No existe O de última No importa Cuál es su Su día a día Otro tema Importante Dentro de Derechos humanos Y Contextos de encierro Son Las reglas mínimas Para el tratamiento De los reclusos ¿Sí? Estas reglas mínimas Para el tratamiento De los reclusos Son Una serie de Preceptos Adoptados por La Organización De las Naciones Unidas ¿Sí? La ONU En el año 1955 Que han sido Modificadas A través del Transcurso del tiempo Y su última Modificación Ha sido En diciembre De 2015 Puntualmente El 17 De diciembre De 2015 Ahora bien Estas reglas mínimas Se llaman también Son más conocidas Como reglas Mandela En alusión A Nelson Mandela ¿Sí? El líder africano Que pasó 27 años De su vida Encarcelado Por motivos políticos ¿Sí? Por su lucha Política Social Por un mundo Más pacífico Y más justo Ahora bien Lo que es importante Destacar Dentro de estas reglas Es que Fueron adoptadas Por unanimidad Por todos Los estados Que compusieron La asamblea general De la ONU Número 70 ¿No? Ahora bien Es importante Marcar algunos puntos De estas reglas En primer lugar Que nadie será sometido A tortura Ni a tratos crueles Inhumanos O degradantes En segundo lugar El sistema penitenciario No deberá agravar Los sufrimientos Que implican La privación De la libertad Y el despojo Del derecho A la autodeterminación De todas las personas Detenidas Y en siguiente lugar Se tendrán en cuenta Las necesidades Individuales De los reclusos En particular Las de las categorías Más vulnerables En el contexto Penitenciario ¿Sí? Si bien las medidas Privativas De libertad Tienen por objetivo Proteger a la sociedad Contra la delincuencia Y bajar Los niveles De reincidencia ¿Sí? Reincidencia Significa Cuando un delincuente Comete Más de una vez Un delito ¿Sí? Es decir Vuelve a la cárcel Por haber cometido Un delito Después de ser liberado Estos objetivos Sociales Son lo que se pueden lograr Si se ofrece A las personas Presas Educación Salud Formación profesional Y trabajo Así como Otras formas De asistencia Apropiadas Que brinden herramientas Para lograr Su reinserción En la sociedad Tras supuesta libertad Pasemos a ver Si están de acuerdo Un siguiente video Que va a explicar La situación Dentro de un país Latinoamericano Puntualmente Colombia Veamos Resumidamente Cuál es la situación Hoy por hoy En Colombia En conjunto En conjunto con jueces De paz Direcciones de cárceles Del valle E internos Realizarán un comité De derechos humanos Para atender Las quejas De los reclusos Y estudiar propuestas Que permitan Disminuir El hacinamiento Penitenciario Hemos querido A través de la Figura de la justicia Alternativa De los jueces de paz Mirar a ver Cómo trabajamos De la mano De las directivas De los centros Penitenciarios Y de los comités De derechos humanos Representados Por cada uno De los individuos Que lideran Los diferentes patios En estos centros Carcelarios Ya hicimos Dos reuniones En Jamundí De verdad Que contamos Con todo el respaldo De los directores Les pareció Que era supremamente Importante Para poder Que a través Del diálogo Se utilice Como una Válvula De escape Que puedan Estos internos Hablar Contarnos Que necesitan Lógicamente Esto articulado Con un programa Que veníamos haciendo Desde el año pasado Con la colegiatura De abogados Mirando cómo Trabajamos En el tema De descongestión Entre los objetivos De dicha iniciativa Se encuentra Garantizar la seguridad Y respeto A los derechos humanos De internos Y familiares visitantes Lógicamente Cuando establezcamos O reactivemos Estas mesas De derechos humanos En cada uno De los centros Carcelarios Pero yo sé Que aflorarán Una cantidad De cosas El tema De las visitas El tema De las colas Cómo podemos Mejorar eso Todo Lógicamente Que propendiendo Por proteger Los derechos humanos De los internos Y lógicamente De sus familiares El proyecto Tendría un valor Aproximado De 80 millones De pesos Los recursos Según la subsecretaría De gobierno Se conseguirán A través de créditos Y así Se daría inicio Con la inversión A obras Que permitan Las condiciones Básicas De vida De los presos Nosotros Presentamos Un proyecto En derechos humanos Por valor De 80 millones De pesos Que aspiramos Que a través Con recursos Del crédito Lo podamos Estar operativizando Y por tema De ley de garantías A partir del mes De junio Julio Si hay segunda vuelta Ya lo tenemos Formulado Fue aprobado Por planeación Nacional Pero no nos Queremos quedar ahí Hemos venido Haciendo gestión Ante el ministerio Del interior Me decía El delegado De la cancillería Precisamente Que hay unos recursos Cercanos a los Dos mil millones De pesos En los cuales Nosotros Podíamos participar Mirando Que con esta ayuda Financiera Podamos desarrollar Los programas Que consideramos Nosotros Puedan servir Para el tema De protección De derechos humanos El proyecto Será lanzado A partir Del mes De julio Debido A la ley De garantías Y se espera A que en dicho Plan Se unan Los jefes De patio Como representantes De los internos De cada una De las cárceles Muy bien Veamos En este caso El testimonio De un funcionario De la república De colombia Si Y creo Que este video Es bastante Ilustrativo De cual es La situación En general De todas Las cárceles A nivel Latinoamericano Si Venimos a decir A nivel Latinoamericano Se dan ciertas Constantes Que son Lamentablemente Hacia La mayor Precarización De la vida Dentro de De las prisiones Y un mayor Hacinamiento Si Veíamos en ese video Como Hay una serie De De internos Que Tenían que estar Durmiendo Todos Uno pegado Al otro Si En el piso En condiciones Totalmente Digamos así Indignas De vivir No es cierto Por falta De espacio Por falta De camas Por falta De un montón De De medios De vida Que son básicos Incluso Para Para todas Las personas Es decir Estamos hablando De derechos humanos Que no admiten Distinción De ningún tipo No sería Lógico Hablar De derechos humanos De las personas Que están internadas Es decir Que están viviendo Dentro de De la cárcel Y diferenciar De los derechos humanos De las personas Que están Indibertadas Yo creo Que es importante Marcar Este tema De la constante Hay por un lado Mayor hacinamiento Y por un lado Mayor precariedad En las condiciones De vida De los presos ¿Cuál es la situación A nivel mundial? Bueno Tenemos casos Bastante extremos Para poner de ejemplo ¿No es cierto? Por un lado Tenemos el caso De Estados Unidos Que es El país Record En Porcentaje De población Privada De su libertad ¿Sí? Nosotros sabemos Que Uno de cada Cuatro presos Que viven En En el mundo ¿Sí? Uno de cada Cuatro presos A nivel mundial Vive en Estados Unidos ¿Sí? Es estadounidense Ahora Este Este índice Muy alto ¿Sí? Llega a los Dos millones Trescientos mil Presos En Estados Unidos Es el País Record Ya decía En Personas privadas De su libertad Y es seguido Por China Que tiene Un millón Seiscientos mil Presos ¿Sí? Probablemente Lo que hace Que Estados Unidos Sea el País Más El país Que más Gente encarcelada Tiene Sea por Las Las penas De prisión Muy extendidas En el tiempo ¿Sí? Es decir La duración De las penas Previstas En los códigos Penales Estadounidenses Son Bastante Extendidas ¿Sí? Por otro lado El sistema Democrático En Estados Unidos Admite Que ciertos jueces Y ciertos fiscales Sean elegidos Por el voto Popular ¿Sí? Esto hace Que los jueces Y fiscales Que son electos Para desempeñar Ese cargo Sean un poco Más sensibles A la opinión Pública ¿No? Y se dejen Influenciar Por algunos Reclamos Relacionados Con La mayor Severidad En las penas Por la mano Dura Por imponer Mayores castigos A las personas Que son encontradas Penalmente responsables ¿No? Es decir Esto también Tiene su impacto Un juez Y un fiscal Que son elegidos Por el voto popular Y que buscan Su propia Reelección Son más Proclives A Condenar A ciertas personas Porque sienten Quizás Que así están cumpliendo Con el mandato Que la sociedad Les había dado Decíamos Decíamos que Estados Unidos Y China Son los países Más Importantes En cuanto a Porcentaje De población Presa Por otro lado Tenemos el caso Paradigmático Creo yo El caso Digamos así Muy loable Que es el de Suecia ¿Sí? Suecia es un país Que Tiene Índices Cada vez más bajos De De presos ¿Sí? Al punto tal Que han habido Noticias Como por ejemplo Por falta de presos Suecia cierra Sus cárceles Mientras que En el resto del mundo Las prisiones Están colapsadas El país europeo Se dio el lujo De clausurar Cuatro centros penales ¿Sí? En 2012 Suecia Era un país Que tenía Una población Total De 9,5 millones ¿Sí? De personas De habitantes 9,5 millones De habitantes Y en ese año Registraba Solamente 4,852 presos El hecho que El índice De De delincuencia Sea cada vez más bajo Hace que también El índice De población Carcelaria Sea cada vez más bajo Y Suecia Tenga que Encerrar Sus Establecimientos Penitenciarios Por falta De internos ¿No? Es algo que Creo yo Tendría que ser Más difundido Y en todo caso Tomado de ejemplo Por otros países ¿No? En cuanto a las políticas De prevención De los delitos Para terminar Me gustaría Hacer una Una reflexión A nivel personal ¿Sí? Esto es Mi interpretación Yo creo que Es importante Tomarnos en serio El problema De la población Penitenciaria Es decir No alcanza Yo creo Con Sentirse tranquilos Cuando una persona Es llevada a juicio Y es encontrada culpable Y es encarcelada Sino que es importante Creo Proveer a esa persona Que es encarcelada ¿Sí? De todos los medios Como educación Salud Capacitación En cierto oficio O profesión Para tratar de evitar Que se produzcan Casos de reincidencia Y por eso creo Que es importante Generar Más estudios Dentro de la universidad En muchos Centros penitenciarios Hay Funcionando Centros universitarios También Para que la persona Que está presa Pueda estudiar Y pueda tener Un título universitario Yo creo que Todas esas son Medidas Muy positivas En cuanto A la prevención De la reincidencia ¿No? Estos son los temas Que queríamos traer Para el programa De hoy Yo les agradezco Un montón La atención Que me han dado Y los invito A pensar por ustedes mismos Estos temas ¿No? Cómo la sociedad Trata A la población Que es encarcelada Y cómo la recibe Si es que la recibe Una vez que Esa persona Cumple Su condena ¿Sí? Y es vuelta Otra vez Al contexto De libertad Muchas gracias Por su tiempo Y nos vemos En un próximo programa De El juicio propio Baby tiene prisa Por aprender a ladrar Si solo es un cerdo Nadie lo respetará Es un chico muy malo Y se portó muy mal Pero lo perdonamos Porque somos Lo más bajo de la Altyazı M.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N